Hola amigos, ¿qué tal? En este vídeo os mostramos la instalación de las velas nuevas. Llega el buen tiempo y vamos a poner la mayor y el Génova que tenemos nuevo. Así que, dentro vídeo. Para doblar la vela mayor, recordar que hay que ir doblándola haciendo dobleces sobre el pujámen. Para hacer la operación del cambio de velas, es necesario contar con la ayuda de otra persona y buscar un día que haga poco viento. Y bueno, debo decir que era la primera vez que lo hacía y no me resultó muy difícil. Sí, consiste en ir engarzando los patines a la vela e ir izándola hasta el final. Y bueno, no resulta muy complicado. La operación del cambio de Génova resulta más fácil aún. La operación consiste en que una persona suelta la driza y otra persona, en este caso yo, voy tirando del Génova y sacando del Génova de la relinga. Para poner el nuevo Génova, la operación contraria. Una persona se coloca en la proa, metiendo el Génova, la vela, por la relinga, mientras que la otra persona la tenemos tirando de la driza, poco a poco, y vamos izando la vela. Y esto ha sido todo, espero que os haya servido de ayuda. La verdad que en un par de horas, con dos personas se hace. Se quitan, se doblan y se ponen las velas nuevas. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.